¡Hey! Bienvenidos chicos, soy FrankyHob y bienvenidos a Plan vs Zombies 2 Estamos de nuevo en un momentito, estamos en la primaveridad Vamos a pasarnos el evento entero en este vídeo, evidentemente no voy a colocar todos los niveles Si alguno me parece bastante malo, lo voy a quitar Y vamos allá, vamos a tope, lo tenemos a 10 de energía Tenemos que hacer por lo menos hoy 8, aunque lo juntaré todo en este vídeo Vamos allá, vamos a darle caña a gente y no olvides dejar un grandísimo like por ahí Y empezamos fuerte, empezamos con Crazy Dave Dice, usuario Dave, mis sensores indican que la primavera ha comenzado, mentira Dice, tan pronto, ya decía yo, que había muchos conejos por el patio Eso suena mal Dave, y eso vosotros me entendéis Dice, examinemos de cercalo, usa a usuario Dave, no conejos normales Vale, no son conejos normales, atentos eh Un momento, ¿por qué no son conejitos? ¿No saltan como de costumbre? Pues no, porque son zombies Dave, es que no te enteras hermano, son zombies Dicho esto, me da igual, tenemos... que feos que son eh Este es un conejo eh, este no tiene nada que ver con un conejo de pascua hermano Este se lo he inventado De acuerdo, tenemos la melífera, ya sabéis que esto disparaba con múltiples abejas Todo esto, y como sabéis que se me ha realizado el plan versus zombies 2 Que algún día lo haré entero otra vez Maldita sea, que pereza me da Vamos a volver a jugar con lo que tenemos a mano, ¿vale? Voy a quitar este, voy a ponerme este Uff, 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 me está dando un pedazote hermano, me está dando un pedazote Este, este, congelamos por si acaso y ya no nos queda nada más chicos Porque no tenemos para poner ni siquiera más plantitas Solo tengo esas, así que vamos a tope Da igual, da igual, no tenemos plantas Le damos aquí un por dosazo por... rapidísimo, rapidísimo Menos mal que tenemos a alguien que nos defienda Venga, venga, plantitas, plantitas Ha sido por la única línea donde no hay nadie hermano Eres, eres, eres insufrible Insufrible, mira, y otro igual Bueno, sé que las abejitas van para allá Pero hermano, en serio Un poquito de por favor Mira, voy colocando aquí Ahí empiezan a atacar las plantitas Vale, colocamos una aquí arriba también Y otra, ya tenemos la línea Ya me puedo relajar, ¿verdad? Ya puedo estar de chill Hermano, mira como vienen por ahí con las orejitas Hola, la quita las orejitas de un tortazo hermano Perfecto ¿Colocamos aquí más abejas? Ahí está, ahí está, ahí está Más melíferas para todos, chicos Si en verdad con la planta que te dan Yo creo que te sobra para todo La primera parte, pues mira, hemos terminado No tenemos mucho que hacer Pero vamos a hacer así Uy, que bien me ha aguantado ese, eh Pues otra vez Otra vez, hermano Este está fuertísimo, eh Vamos a ver, mátalo ya Uh, lo que ha durado ese zombie ahí arriba Por favor Vale, terminamos Nivel 1 finalizado Vamos al nivel 2 ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí? Tengo ganas de saber si son niveles buenos o malísimos O no son niveles, ni siquiera Vale Ostras tú, pero es que me están poniendo zombies Que no son nada de esto Más flores melíferas Lo que tú quieras, hermano Tú quieres flor melífera Yo te doy flor melífera Vamos a ponerte esto, de esto Y coltapulta, ¿vale? No, esta mira, esta la quitamos Ya me ha tocado la madre Mira, voy a dejarla coltapulta Así, así, así Y una explosiva Porque siempre hace falta Ya que no tengo Por lo menos que exploten De acuerdo Tenemos muchísimas tumbas Me acabo de dar cuenta Uf Las flores melíferas atravesaban esto No me acuerdo Ja, 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 ja Voy a liarla Pardísima, ¿vale? No me acuerdo Y es un fail Pero bueno, tenemos Tenemos de estas Que nos servirá para algo Digo yo, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? ¿No? No, no En verdad no Vale, vamos a ir empezando Vamos a ir colocando Mientras de estas Ahí nos gastamos Todos los soles que tenemos, ¿eh? Somos pobres Pero la pobreza no nos podrá, chicos La pobreza no Pero las melíferas Las puedes meter en medio, ¿eh? Por lo que veo No pasa nada Si las colocas bien No hay problema Vale, voy a colocar Una de estas aquí 100% clarísimo, ¿eh? Eh, espérate Vale, perfecto Una melífera por aquí Hermano La colocamos aquí Me la juego muchísimo Que explote ahí Que nos revienta a todos Pues tira de la pinta De que sí Mira, una aquí Uf, qué gustazo, ¿eh? Qué gustazo Cómo revientan las melíferas Ahí no sé qué ha pasado Pero alguien Ha Ha podido Hacer algo Vale, más melíferas por aquí Que ataquen un poquito más fuerte Arriba necesito ayuda, ¿eh, bro? Arriba necesito ayuda Voy a colocarla aquí Ahí está, ahí está, ahí está Mira, mira Un subina Boncho aquí arriba Chicos, necesito algo que explote Y bien explotado, ¿eh? Mira, ahí está, mira, ahí está Pum, baby Pum Ahí está Protegemos a las melíferas Ahí está A golpe A golpe Puñetazo, hermano No me queda otra, ¿eh? No me queda otra Pero es que es a golpe Puñetazo Vale, más por aquí Ahí está, ahí está Me encantan los poncho Y yo creo que son top, ¿eh? Top de plantitas normales Que necesitamos Ojo 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 ahí arriba, ¿eh? Que se nos juntan bastantes Vale, otra bonchic Por aquí atrás Perfecto Por si acaso le atacan otra vez a mi hermano Voy a sacar esta La super saiyan Mira, mira cómo disparan Todas las abejitas, hermano Otra más arriba Vamos a darle arriba Vale Tenemos un nuevo brote Por fin Porque necesitaba brotes Y no es broma, ¿eh? Vale, vamos a tirar ahí Perfecto Una bonchic y ataque bien Y ganamos fácil y sencillo, hermano Nivel número 3 Vamos a ver Tenemos que sobrevivir Tenemos que ayudar a nuestros hermanos Los congelados, ¿vale? Vamos a llamar los sanjacobos Porque tan congelados como los sanjacobos, chicos Si no sabéis que es un sanjacobo Os lo pongo por ahí, ¿vale? En la fotito Vamos a ver Dicho esto Tenemos bonchic Tenemos de estos que hay que romper Esto, esto, explosivo Tenemos de todo, ¿no? Pues ya está Vámonos, vámonos, hermano Ya no hay zombi de pascua, ¿eh? Si te dais cuenta Ya no hay zombi de pascua No puedo descongelarlos Porque no tengo nada para descongelar, hermano Qué mala suerte, ¿eh? Qué mala suerte Bueno, no tengo nada para descongelar Pero nos podremos apañar con Con lanzaboniatos estos, ¿no? Las coltapultas Nos podremos apañar con ellos Porque si no Estamos perdidos, hermano Vale, uno por ahí más Menos más que al principio Todo va a ser más sencillo Voy a darle un por dos Ya empezamos No me fastidies, hermano No No, 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 no Vamos a ver Colócalo ahí y golpea Colócalo ahí Espérate Vale, bien Ya tenemos una tripitadora lista Eso es bueno Mejor sería otra cosa Pero no da el presupuesto para más Vale Bonchoic aquí Le vamos a proteger, ¿eh? No, pasa Pasa de ella ¿Vale? Hemos roto Es que si no moríamos, chicos Moríamos Estaba totalmente claro, ¿no? Vale Otra por aquí Otra por aquí Hermano, qué mala suerte Estoy teniendo ahora mismo Ahí en el centro Me hace falta otra cosa Que no sea una moncho Vale Me vais a matar Por lo que acabo de hacer Pero es que es verdad Aquí, eso sí Os lo voy a decir Eh, eh ¿Cómo se dice? Simetría no hay, hermano Simetría no hay Aquí, adiós a la simetría Me van a matar Me van a afunar, tico Me van a afunar por la simetría Mira, acabo de hacer El peor cambio de su vida Estaba todo el mundo En plan dándole un top Vale, reventamos por ahí Perfecto Una de estas aquí Tiki, tiki, tiki Estamos en por dos todavía Pero va lentísimo, eh Parece que no viene nadie Vale, colocamos otra de estas aquí Perfecto Mira, ya tenemos todas en una línea Vamos a colocar una bonchoica aquí Que empieza a dar puñetazos Madre mía, qué puñetazo Lo ha soltado a uno Increíble Vale, voy a seguir colocando Más bonchoic Sí, más bonchoic La bonchoic Top, 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 top Mira, está aquí dentro Es aquí Guau, ahí se la acaba de cargar todos, eh No tengo parado a bonchoic No pasa nada, hermano Ahí está, puñetazo, puñetazo Golpe, quete, golpe Dale, quete, dale Vale, aguantamos Arriba Creo que necesitaría una Vale, no, no necesito la nuez Pensaba que sí Pero al final no hemos necesitado nuez Así que perfecto Y ganamos Vámonos Ay, no me ha dado tiempo A colocar la nuez Vale Nivel número 5 Oye, estamos Estamos ganando Estamos ganando No me puedo quejar No me puedo quejar No os voy a engañar No me puedo caer Porque estamos ganando Dicho esto Objetivo nivel 4 Vamos con una melónpulta Mira que adorable Ostras tú Mira que adorable Sí, mira que es eso Un maldito centollazo Nos va a meter ¿Qué hago? ¿Qué hago, hermano? ¿Qué hago? Uf, uf Uf, no puedo, chicos Es que no puedo Con este hombre no puedo Me va a reventar Me va a reventar Lo tengo clarísimo, eh Lo tengo clarísimo Voy a poner papapun Y Bonchoic Como si hubieran mañana Uf, uf Tranquilidad, vale Tranquilidad Ostras tú Va potenciado, eh ¿Qué nivel es este? Este melón es nivel 10 Por lo menos, eh Porque está sacándome Unos Unos golpetazos El hermano Mira, mira, mira Pum Que se lo hace, eh Se lo hace, se lo hace Vale, perfecto El hermano que iba Más potenciado que yo Mira, se lo carga Se lo carga, chicos Es que voy a poner de esto Vale, ¿dónde hay que poner de esto? En el centro, vale Pues uno aquí Vale, tranquilos Tengo una idea Coloco hasta aquí Coloco hasta aquí Vale, para intentar destruir Los rápidos Vamos mal, eh Vamos muy mal Ahora que me estoy dando cuenta Estábamos horriblemente mal Creo que puedo usar Esto aquí Mira, mira, mira Uf, nos ha salvado la vida, eh Nos ha salvado la vida Vale, tengo que poner de esto Necesito poner Ponchoic por aquí Cerquita, vale Por aquí en medio Mira, por aquí Ahí a esa altura Más o menos Yo creo que la Ponchoic Nos van a salvar Igual que aquí Vale, es que van a atacar Claro, prefieren atacar A los enemigos Evidentemente Qué cabezón que soy yo también Vale Vale, vámonos Necesito una de estas aquí 100% seguro Y arriba Arriba, arriba, arriba Están jodidos, eh Mientras que no se destruyan No puedo hacer nada Vale, voy a colocar otra aquí ¿Sabes qué necesito, no? Pim, pam Y esto me va a ayudar un montón Igual que este Ahí está Todo destruido Bien, ahora sí que puedo usar bien Este arma Por favor Estaba medio, medio, medio Muerto, eh Ahora mismo, hace un momento Estaba medio muerto Porque no tenía ni girasoles Suficientes Para recargar Estoy acabando primero Con los cabezacubos Que son los que están en medio Cuidado ahí arriba Ahora sí que me va a hacer falta Ir a en medio En medio, en medio, en medio, en medio No tenemos No tenemos nada Pero empieza a venir Peña, eh Vamos a hacer otra de estas Es el momento, chicos Pum, pum Viene el zombie sting Por ahí arriba Que no se ve El maldito zombie sting Viene, hermano El zombie sting El zombie sting Ataque letal Vale Otro más Otro más Otro más Vale Y una de estas Uff Me lo reventó, eh Me reventó mi moncho Y la vuelvo a colocar ahí Pero qué bien me ha sentado esto Vale Nivel 5 Vamos súper a tope de fuerza, eh Nivel 5 Y todavía aguantamos más Dicho esto Recargamos objetivos rápido No podemos plantar en las colonias De modo de ife el loco Y tenemos por ahí Muchos problemas más De verdad No me están dejando usar lanzaguis Antes Ojalá tuviera El El Ya me saldrá, chicos No me sale El electrovisante, no El junco eléctrico El junco eléctrico Que lo necesito, eh De dejar de usarlo Ya se me olvida incluso el nombre Maldita sea Como lo he dicho de menos, eh El mejor junco, por favor Posible Dicho esto Yo no tengo nada más que a estas plantas, eh Así que debería desbloquear Debería pasarme el primer modo de historia Pero bueno No pasa nada Vamos a darle un por dos ahí Fuerte, fuerte Vamos a recargar, hermano Esto va a ser todo Todo dinámico, ¿vale? Todo a tope Como mejor se pueda, ¿vale? Que vienen zombies No pasa nada Los zombies no los cargamos Porque somos unos cracks, ¿vale? Y hacemos todo lo que queramos nosotros ¿Vale? Eso seguro Vamos a ir colocando Vamos a ir reventando un poquito por ahí Como son zombies básicos No pasa nada Bueno, si esto es Ese es que me va a pasar ¿Vale? Me voy a volver ahí Ahí está Estrújalo Estrújalo, hermano Estrújalo Ostras, tú en medio Ostras, tú ahí Aquí sí que voy a tener que poner algo Uno ahí No tengo bonchoic todavía, eh No tengo para poner bonchoic Y ahí abajo me va a reventar la bonchoic La he liado, eh La he liado a lo mejor aquí un poco Vale, bonchoic Aquí sí que voy a poder colocar Perfecto Una nube está aquí en medio Nos viene genial también Vamos colocando estas Aunque esto no va a ser suficiente, eh Tengo una idea Voy a usar esto aquí Para defender un poco Vámonos Eso ha sido buenísima idea, eh Buenarda Buenarda, hermano Vale, empieza a venir ya peña fuerte Empieza a venir gente que ya Nos va a destrozar si quiere Vamos a seguir ahorrando Para ir colocando plantas de verdad Porque, hermano No podemos No podemos No podemos Espérate, tengo una idea Tu turno, hermano Buen Qué quileazo Se acaba de marcar ahí, eh Otra vez no Pero esta vez sí que lo hemos hecho bien La última no está ahí Nos falta una también un poquito más arriba Pero bueno De momento es lo que tenemos Uf Voy a guardarme todos los nutrientes Que puede y más, eh Lo digo en serio Mirad aquí Buah, esa ha sido muy buena Por nuestra parte También os lo digo Golpeamos ahí Golpeamos ahí Golpeamos ahí Vamos Vale, menos más que tenemos La poncho ahí bien posicionada Porque si no estaríamos Más que muertos Otra aquí Otra aquí de estos Vale, enseguida, eh Enseguida, enseguida, enseguida Enseguida Otra aquí abajo Ahora es cuando viene lo jodido, ¿no? Venga, vamos a tirar de esto Uf Estamos mal, eh Estamos muy mal Uno aquí Vamos a golpear, golpear, golpear Golpear, golpear Golpear, golpear Una de estas ahí así a tope Bien, buenísimo Ahí va a darle nutrientes ya, eh Esto está más que esto Voy a haceros un favor Voy a quitar esta de aquí Voy a colocar aquí La ponchoic Y a ver si me da tiempo No, no me da tiempo A colocar Una nuez Hermano, se acabó la simetría por hoy No pasa nada No pasa nada Nivel 6 Nos faltan 3 niveles más Y hacemos hasta el nivel 8 Y luego Continuamos con el nivel 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 Que esto va a estar complicado ¡Oh, el bambú! El bambú Espartano, ¿no? Dice Hace un día espléndido Dice Guajaja Espléndido Por lo que le espera ¿Vale? Quien ríe El último ríe mejor Bueno Desbarataremos todos tus planes No pasa nada No pasa nada ¿Queréis reventarnos? Vamos a reventar Vamos a reventar Vamos a reventar Maldita sea Ostras tú, ¿vale? Nos van a dar potenciación de sol Al principio Con los bambús Vamos a tener que protegerlos A tope Eso lo tengo bien claro ¿Vale? Así que sí o sí Vamos a tener que jugar así Voy a tener que usar esta Sí o sí Sí o sí voy a tener que usar esa ¿Vale? Tenemos un montonazo de sol Así que no hay que agobiarse Simplemente hay que defender A los espartanos Los espartanos Con que le colocamos Un par de nueces delante Nos hacen la vida Eso lo digo yo también ¿Vale? De momento Un par de nueces Ahí delante Una de estas aquí Que se van a hacer las complicadas Y otra de estas Rodan de test Que no sé si va a ser suficiente Pero bueno Perfecto Los espartanos se pueden apañar bien Creo yo, ¿eh? Wow, esa ha sido buenísima, ¿eh? Ese ataque ahí Pam, 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 pam Vale, ya sabemos Qué es lo que nos quieren decir Quieren que pongamos de estas delante Así que Atentos, ¿eh? Cuanto pueda Coloco otra de estas aquí Ahí está Bien, perfecto Me encanta comer Ostras tú Que se van regenerando, ¿eh? Madre mía Que sí o sí Hay que poner de estas, ¿eh? Ya no hay espartanos Que los salven Ni mucho menos Vale, coloco esto Me voy a quedar con el nutriente Una de estas aquí Los espartanos van a estar ahí Espero que disfrutándolo también, ¿eh? Un poco, pero Esto va a estar Esto va a estar Impresionantemente épico De ganar No es broma De momento tenemos Un par de nutrientes Voy a necesitar Una de estas aquí arriba Sí o sí Vale Y también Ojo Ojo que no aguanta, ¿eh? No sé qué nivel estar Pero parece que Pueden aguantar Pueden aguantar Vale, la defensa espartana Es mítica Es legendaria, ¿no? Dime que sí Porque si no La vamos a liar Vale, bien Me hace mucha gracia Como suena, ¿eh? El ruido Vale, perfecto Ahora sí que empiezan A haber más conflictos Un poquito más complicado Aquí en medio Aquí no vendría muy bien Una peta cereza Ahora mismo, mira Pero todavía podemos aguantar Creo que vamos genial, ¿eh? Para ir tan mal Como íbamos al principio Vamos muy bien, ¿vale? Ponemos otra defensa aquí Que vamos a poner ahí Bonchoic Enseguida Vale, la Bonchoic Van a ser 100% necesarias Ahora después Aquí en medio De los espartanos Pero por el momento Podemos aguantar sin ellas Un poquito más, ¿vale? Pongo aquí Porque aquí sí que no va a hacer falta Golpear 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 Ahí está, ahí está, ahí está La Bonchoic legendaria Uf Madre mía Aquí viene ataca El bambú espartano, ¿eh? No sé si es bambú O qué carajo es Pero es buenísimo Para esto Espérate Voy a colgar la última Que falta aquí El bambú espartano La verdad es que está defendiendo Estoy viendo demasiados enemigos Aquí también O sea, sé que esto No es que me guste del todo Que digamos Porque en algún momento Las nueces van a caer Estoy seguro Aunque le puedan poner ahí Súper emotividad Y acabar con ellos Tiene pinta de que van a acabar Reventándonos Y sin bromas, ¿eh? Espérate, no Tengo puesta por dos Y yo pensaba que sí, ¿eh? Vamos a hacer esto Perfecto Creo que hemos ganado Ah, pues no Mira, todavía queda uno Bolitas a tope Cárgalo, cárgalo, cárgalo Y otra ahí arriba, ¿no? Chum, chum, chum Y fuera Perfecto Mira, ahora sí que hemos terminado El nivel 6 A tope Vamos a ver Nivel número 7 Este me ha gustado Porque es distinto, ¿vale? Hemos usado una plantilla distinta Y estaba bien Objetivo de nivel número 7 Intentar ganar sin morir ¿No? Ostras, tú Cada vez me ponen más de esto, ¿eh? A ver La fruta estrella está muy bien Nos van a poner la esplonuez ¿Qué ponemos, chicos? Voy a necesitar colocar en algún momento El cometumba Lo estoy viendo venir, ¿eh? No tengo para ganar a estos de espalda O sea, sí que voy a tener que usar boncho Y sí o sí Vale Esto 100% lo voy a necesitar Y cometumba Me la voy a jugar un poco No voy a usarla Voy a usar la nuez Pero de verdad Tenemos que defender, ¿eh? Tenemos que defender Una fruta estrella No me va a salvar la vida Eso os lo digo yo, ¿eh? Eso os lo digo Os lo digo y os lo aseguro yo, ¿eh? La esplonuez creo que tampoco Pero bueno, ¿quién sabe? Vamos a colocar una aquí ¿Vale? Recargan bastante rápido las esplonueces Así que Tengamos fe en ellas Que nos paran de salvar Mentira Pero bueno, voy colocando por si acaso Una de estas aquí ¿Vale? Voy a colocar esplonueces, ¿eh? No es broma, ¿eh? Ya sabéis que se supone Que las esplonueces son las que explotan Lógicamente Por eso son esplonueces Pero no me fiaría yo mucho en ellas, ¿eh? Vale, aquí, aquí Espérate, golpea Vale, tranquilo, 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 tranquilo Bonchoic Bonchoic, todo tuyo Vale, arriba necesito ayuda Arriba necesito una buena esplonueces Creo que cuando terminan de comerse La explota Así que eso será una ventaja para nosotros Más o menos Ojito Vamos a darle un por dos Vale, perfecto Eso nos ha venido genial Más esplonueces, ¿eh? Vamos a colocar un montonazo, creo yo Vale Otra de estas aquí Otra de estas aquí Las frutas de estrella parece que están haciendo ya lo suyo Voy a seguir colocando más esplonueces Madre mía, cómo las ha pinchado, ¿eh? Eso sí que es dolor, hermano Y el resto son tonterías Voy a colocar esto aquí Gracias por sujetarme la peta cereza Vale, colocamos aquí Para que se lo coman y exploten el cañón Que creo que eso puede ser una buena idea, ¿eh? Vale, cuidado Ahora sí, una de estas Atentos Pum Perfecto Buenísima, ¿eh? ¿Cómo se auto-killían solos, eh? Me encanta ver cómo la gente se auto-killía Vamos a darle ahí Esa va a explotar también, ¿eh? Mira, una de estas aquí Esta sí que nos está molestando un poquito bastante ahora Nos la lanza, ¿eh? Nos la lanza Atentos Una de estas Ahí está, ahí está, ahí está Estamos defendiendo bien, ¿eh? Para no tener plantas súper épicas Atentos a este Este va a explotar esa línea, seguro, ¿eh? Vámonos Esa era la idea Este está muy divertido, este modo Vale, otro aquí Se auto-killían solos, hermanos Se auto-killían solos Vale Último nivel por aquí Madre mía, qué bien, ¿eh? Qué bien Qué auto-killios se han metido Que me ha encantado, chicos De verdad, me ha encantado Sobrevive al escosor de la primabilidad Sí Sobrevive sobre todo Dicho esto Ostras, tú, ¿eh? Ostras, tú Tenemos zombie mago Zombie mago En versión Ostras, tú Y me dan ya un montonazo de plantas, ¿eh? Me dan renánculo La flor eléctrica Y la pisona flor He usado bastante la flor eléctrica Renánculo Que lástima No tenías ahora de bloqueadas En su momento Sí que las he usado bastante Pero bueno ¿Qué escojo? Pues Pues flor eléctrica No va a venir muy bien Contra la otra Así que Uff Uff Me voy a quedar con esto Para poder explotar a los zombie magos Que los magos zombies Son lo peor de este juego Creo yo, ¿eh? Creo que es uno de mis zombies más odiados De todos Y no es broma, ¿eh? Pero más, más odiados Te voy a tener que poner Las plantas eléctricas Lo tengo claro delante, ¿eh? ¿Vale? Vale, creo que eso no fue buena idea, ¿eh? Y este tampoco Vale, colocamos esto Vale, otra vez Comete Vale, una aquí Chicos Hay que poner relánculos ya, ¿eh? Relánculos ya, hermano Estoy fatal Estoy fatal Pero fatal, ¿eh? Esto Aquí perdemos No, fuera de coñas Aquí perdemos, ¿eh? Vale Por lo menos No lo dan solo Cada vez que colocamos una de estas Sáltame esa Ahí está, hermano Buenísima, ¿eh? Vale Uff Se ha montado una tienda de campaña Ahí, hermano ¿Cómo? ¿Cómo funciona esto? Exijo saber cómo funciona eso Vale, más relánculos por aquí Otra de estas por aquí Ostras, tú No, 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 hermano No, 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 no No, ahí perdemos, ¿eh? Ahí perdemos total, ¿eh? Total No tenemos nada No tenemos ni potenciador ni nada No, no Quiero poner de estas Vale, ahí Comete eso Y vamos a destruir esto Uff Ahí nos hemos salvado por un momento, ¿eh? Otra aquí Vale Salta, 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 salta Vale, nos acaban de salvar otra vez Uff Vale, creo que voy a necesitar Superpotenciadores Para poder sacar un montonazo de estas Vale, otra de estas aquí Nos va a venir genial Pero de aquí no nos salva ya nadie, ¿eh? De aquí la pizona flor Nos salva de los cabezacubos estos Pero poco más Eh, chicos Estamos perdidos No es por ser pesimistas Es que no tengo nada Vale, no tengo nada Ahora mismo contra ellos Se está notando muchísimo Vale, destruimos la casita por ahí Nos montan cada cinco minutos Una nueva, hermano Cada cinco minutos Una nueva Vale Adentos Esta puede ser la buena Vale, en cuanto salga una ahí No tengo nada En serio Abajo tampoco Vale, nos quitan hacia atrás las palas Vamos, comerse eso, por favor ¿Soy yo? ¿O tardan muchísimo en recargar? Las plantas Que me interesa a mí que recarguen Vale, espérate A comérsela esa No, no, chicos Vamos a perder muchas líneas No No Vale, hemos aguantado ahí Como campeones, hermano Como campeones Una aquí, ahora buena Vale Creo que nos da tiempo Nos da tiempo aquí Aquí, aquí, aquí No quiero terminar de perder No me fastides Me lo ha convertido en un huevo Vale, ahora Ahora nunca, ¿eh? Han aguantado El crack ha aguantado Maldita sea Estoy perdido Estoy perdido Estoy perdido Porque me está Me está fastidiando Me está fastidiando un montón Espérate A ver si el ataque Le explico si viene Tengo que romperlo Tengo que romperlo Vale, cárgate ese Vale Vale, por lo menos Esa sí que nos la llevamos Aquí también Bueno No, otro más No, no, no Otro más No, otro más No Otro más No, cómete eso Por favor Y déjame tranquilo Ya, hombre ¿Cuántos panas hay? Voy a tener que poner De esto, en serio No me lo puedo creer He sobrevivido Y porque el juego ha querido Cargaros eso Ni son capaces De cargarse eso Por favor En serio Es que me han tocado Tengo plantas muy malas Tengo plantas muy malas Un juzgo eléctrico Esto no me habría pasado Lo tengo claro Pero bueno Hemos ganado el nivel 8 Y no sé ni cómo Dice Si no me he llegado A atropezar por tu culpa Esta mantequilla Esta vez Te la habría dado Si el arreglángulo No ha hecho nada Dice ¿Quién te dijo Que podías quitarte el traje? Todavía no nos queda Mucho por hacer En serio, hermano Hemos tenido más suerte De nuestra vida De momento Vamos a reclamar Esto del evento Kuchún Vamos a ver Que nos toque algo bueno Por favor Me acabo de sentir súper estafado Nada, semillitas Todos semillitas ¿En serio, hermano? Y monedas Perfecto Mira, por lo menos Monedas Sí que nos vienen bien ¿Podríamos comprar más Si terminan el pase? Sí, lo haremos en este vídeo También Pero cuando tenga otra vez Los 80 que no tengo Así que bueno, gente